Bueno damas y caballeros, estamos de vuelta con mucho más y lo que se viene a continuación son las trivias vernaculares donde los competidores tendrán que llegar a la campana para así entonces después responder una pregunta que tiene que ver con la idiosincrasia panameña o también histórica, puede ser. Así que ya veremos qué pasará. Lo cierto es que se prepara en este momento por parte del equipo amarillo el señor Daniels y por parte del equipo rojo viene el señor Jean Modelo. Así que arrancamos, esto inicia en 3, 2, 1, pero se tiene que ponerse casco acá este, muévase, 3, 2, 1, calle 7. Ya, ya van, tienen que venir rápidamente para dar la campanada, uy, 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 cuidado por ahí, Jean, se cae y está bailando, está bailando, no lo deja, eh, 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 campanada. Para Daniel el equipo amarillo tiene la oposición.